Y si al final decides marcharte de aquí Te llevarás todos mis sueños contigo Se acabará todo lo que hicimos juntos Y yo seguiré en este mismo lugar Intentaré hablar con las personas Para no perder la razón otra vez Y si un día tú decides regresar La puerta seguirá y hasta el final Contigo hasta la eternidad Si hasta aquí me trajo no me dejará Cuando las estrellas se apaguen Y hasta comenzar deje de molestar Hasta el final Hasta el final Y si un día tú decides regresar La puerta seguirá abierta Hasta el final La puerta seguirá abierta No Gracias.